Bienvenido a programas versátil. Estás a punto de descubrir algo increíble. Te invitamos a ver el video que tenemos preparado especialmente para ti, lleno de inspiración, creatividad y todo lo que te hará ver el mundo de una manera diferente. No te lo pierdas, te prometemos que te va a encantar. Haz clic y déjate sorprender por programas versátil. ¿Alguna vez has sentido la mirada de un gato penetrar tu alma? Esa sensación de que te están observando, no solo con curiosidad, sino con una sabiduría que parece trascender el tiempo y el espacio. Los gatos tienen una manera única de conectarse con nosotros, de hacernos sentir vistos y comprendidos en un nivel más profundo. Sus ojos guardan secretos ancestrales. Mirar a los ojos de un gato es como asomarse a un pozo de conocimiento antiguo, un conocimiento que ha sido transmitido a través de generaciones y que está impregnado en su ser. Esos ojos, tan profundos y enigmáticos, nos invitan a reflexionar sobre los misterios del universo. Los gatos son más que simples mascotas. Son compañeros de vida que nos ofrecen mucho más que compañía. Su presencia en nuestras vidas nos aporta una conexión con algo más grande, algo que a menudo no podemos ver pero que sentimos profundamente. Su elegancia y gracia nos recuerdan la belleza y el misterio de la naturaleza. Son seres misteriosos, profundamente conectados con el mundo espiritual. Desde tiempos antiguos, los gatos han sido considerados como guardianes de los secretos del más allá. En muchas culturas se les atribuyen poderes místicos y se les ve como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Su capacidad para percibir lo que nosotros no podemos es asombrosa. Durante siglos, la gente ha percibido su aura mística. En el antiguo Egipto, los gatos eran venerados y considerados sagrados. Se creía que tenían la capacidad de proteger a sus dueños de los espíritus malignos y de traer buena fortuna. Esta percepción de los gatos como seres especiales ha perdurado a lo largo de la historia y sigue siendo fuerte en muchas culturas hoy en día. Los gatos parecen caminar entre dos mundos, el visible y el invisible. Su energía es innegable. Observa cómo se mueven con una gracia casi sobrenatural, como si estuvieran en sintonía con fuerzas que nosotros no podemos ver. Su capacidad para detectar cambios en el ambiente y su sensibilidad a las energías que nos rodean los convierte en verdaderos guardianes de nuestro espacio. Traen una sensación de paz y tranquilidad a nuestros hogares. Pero también ofrecen protección. La presencia de un gato en casa no solo nos brinda consuelo y compañía, sino que también actúa como un escudo contra las energías negativas. Su capacidad para detectar y neutralizar estas energías es algo que muchos dueños de gatos han experimentado de primera mano. Los gatos son guardianes. Nos protegen de la energía negativa. Su instinto natural para proteger su territorio se extiende a nosotros, sus compañeros humanos. Cuando un gato se pone en una postura protectora, no solo está defendiendo su espacio físico, sino también el energético. Su presencia vigilante nos da una sensación de seguridad y bienestar. Acompáñame a explorar el fascinante lado espiritual de nuestros compañeros felinos. Descubramos juntos cómo estos seres enigmáticos nos conectan con el mundo espiritual y nos ayudan a navegar por las energías que nos rodean. A través de sus ojos, su comportamiento y su presencia, los gatos nos enseñan a ver más allá de lo evidente y a apreciar la magia que existe en nuestro día a día. A lo largo de la historia, los gatos han sido venerados. Desde tiempos inmemoriales, estos felinos han capturado la imaginación y el respeto de diversas culturas alrededor del mundo. Su presencia en la historia es tan antigua como la civilización misma. Los antiguos egipcios los adoraban como dioses. En el antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados y se les atribuían poderes místicos. Eran vistos como protectores del hogar y guardianes de los secretos espirituales. Creían que los gatos poseían energía divina. Se pensaba que estos animales eran intermediarios entre el mundo de los humanos y el de los dioses, capaces de ver y sentir lo que los humanos no podían. La diosa Bastet, con su cabeza de gato, simbolizaba la protección y la curación. Bastet no solo era una deidad de la fertilidad y el hogar, sino también una protectora contra el mal y las enfermedades. Su culto se extendió por todo Egipto, y su imagen se encontraba en templos y hogares. En el budismo, los gatos son vistos como seres espirituales. En muchas tradiciones budistas, los gatos son considerados compañeros en la búsqueda de la iluminación. Su naturaleza tranquila y observadora se alinea con los principios de la meditación y la atención plena. Representan la calma y la atención plena. Los gatos, con su capacidad para estar presentes en el momento, son un recordatorio constante de la importancia de la meditación y la serenidad en la vida diaria. Los templos a menudo dan la bienvenida a los gatos. En muchos templos budistas, los gatos son considerados guardianes espirituales y se les permite vagar libremente, aportando una sensación de paz y equilibrio al entorno sagrado. Creen que los gatos pueden ayudar a las personas a alcanzar la iluminación. La presencia de un gato durante la meditación se considera beneficiosa, ya que su energía tranquila puede influir positivamente en la práctica espiritual de los monjes y devotos. Estas antiguas tradiciones nos recuerdan que los gatos tienen un lugar especial en el reino espiritual. A través de los siglos, los gatos han sido símbolos de misterio, sabiduría y poder espiritual. Su conexión con lo divino y lo místico sigue siendo una fuente de fascinación y reverencia en muchas culturas hasta el día de hoy. Los gatos son criaturas altamente sensibles. Perciben cosas que van más allá de nuestros sentidos humanos. Pueden detectar cambios sutiles en la energía. ¿Alguna vez has notado a tu gato mirando fijamente a la nada? Podrían estar sintiendo energía negativa. Esto podría ser cualquier cosa, desde un mal humor hasta una presencia espiritual. Los gatos también pueden sentir enfermedades en humanos y otros animales. Su sensibilidad los convierte en sanadores y protectores naturales. Los gatos tienen comportamientos curiosos. Se frotan contra los objetos, dejando su aroma. Amasan con sus patas, empujando y tirando. Se sientan en los rayos del sol, disfrutando del calor. Estas no son solo peculiaridades. Estas acciones tienen un propósito espiritual. Los gatos están limpiando la energía de su entorno. Están eliminando la negatividad y reemplazándola con sus propias vibraciones positivas. Su presencia trae equilibrio y armonía a nuestros hogares. Los gatos son ferozmente protectores de su territorio. Patrullan su dominio, asegurándose de que todo esté en orden. A menudo eligen lugares específicos para dormir. Estas no son elecciones aleatorias. Los gatos se sienten atraídos por las áreas con alto flujo de energía. Actúan como guardianes, interponiéndose entre nosotros y el daño potencial. Su presencia crea una barrera protectora. Nos protegen de las energías negativas, tanto visibles como invisibles. Los gatos son criaturas de la noche. Desde tiempos antiguos, han sido considerados guardianes de secretos y misterios. Su naturaleza nocturna les otorga una conexión especial con lo desconocido y lo oculto. En la oscuridad, sus ojos brillan como faros, guiándonos a través de los velos de la realidad. Son más activos cuando dormimos. Esto no es coincidencia. Mientras nosotros descansamos, ellos exploran y vigilan. Su energía se alinea con la quietud de la noche, permitiéndoles percibir cosas que nosotros no podemos. En la tranquilidad de la noche, los gatos se convierten en exploradores de lo invisible. Los gatos están conectados con el mundo de los sueños. Sus sueños son portales a otros reinos, donde pueden acceder a conocimientos y sabidurías ancestrales. Al observar a un gato dormir, podemos intuir que están viajando a lugares que nosotros solo podemos imaginar. Sus sueños son tan profundos y misteriosos como ellos mismos. Tienen la capacidad de viajar entre reinos, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. Los gatos pueden moverse entre dimensiones, llevando consigo mensajes y energías de otros planos. Su andar silencioso y sigiloso les permite cruzar fronteras invisibles sin ser detectados. ¿Alguna vez has soñado con tu gato? Estos sueños pueden ser más que simples imágenes oníricas. Pueden ser encuentros reales en el mundo de los sueños, donde tu gato actúa como un guía o protector. Presta atención a estos sueños, ya que pueden contener mensajes importantes para tu vida, podrían estar tratando de comunicarse contigo. Los gatos tienen una forma única de transmitir sus pensamientos y sentimientos. A través de sus miradas, maullidos y comportamientos, intentan establecer una conexión más profunda con nosotros. Escucha con atención, ya que sus mensajes pueden ser sutiles pero significativos. Podrían estar guiándote en tu viaje espiritual. Los gatos tienen una sabiduría innata que puede ayudarnos a encontrar nuestro propio camino. Siguiendo sus pasos, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que estaban ocultos. Ellos nos enseñan a confiar en nuestra intuición y a seguir nuestros instintos. Los gatos pueden ayudarnos a acceder a partes ocultas de nosotros mismos. En su presencia, podemos encontrar una calma y una claridad que nos permite explorar nuestro interior. Meditar junto a un gato puede ser una experiencia transformadora, ya que su energía nos ayuda a conectar con nuestra esencia más profunda. Pueden enseñarnos sobre la intuición y el poder de los sueños. Los gatos son maestros en el arte de la percepción y la sensibilidad. Nos muestran que hay más en el mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos. A través de ellos, aprendemos a confiar en nuestras corazonadas y a valorar la sabiduría que se encuentra en nuestros sueños. Gracias. Gracias. Gracias.